Muy buenas a todos, estamos por aquí en un nuevo tutorial hoy en el canal con la pantalla dividida de Modern Warfare Remastered y todo lo que se puede jugar con ello tanto online como local de este juego que es el remaster del Modern Warfare original de 2007 que salió junto a Infinite Warfare en 2016 si no me equivoco. Así que eso, no confundir con los Modern Warfare recientes. Y nada, la campaña es de un jugador, el multijugador es lo que tiene la pantalla dividida máximo de tus jugadores y se puede jugar tanto online como local que sería así en conexión. En online solo el primer jugador necesita Playstation Plus mientras su cuenta sea la principal o se comparta el contenido de ella respectivamente, Play 4, Play 5, tenéis los tutoriales en mi canal como siempre, cualquier duda me preguntáis en los comentarios. Y voy a empezar enseñándoos el online y después el local, todo lo que se puede jugar. Tenemos los mapas originales más el DLC que también lo sacaron remasterizado un poco más tarde. Pongo el segundo jugador que se puede poner desde este menú. Cuando accedemos al online aquí es donde tenemos que meter al segundo jugador. Bueno, iniciamos su cuenta con su mando y le damos a la X. Lo dicho, si el primer jugador tiene Playstation Plus al segundo no se le pedirá. Pero en el online no es obligatorio tenerlo con la primera cuenta. Entonces podríamos jugar todo, menos contra todos, que ya nos pone el candado porque es tamaño del grupo máximo uno, tampoco se puede jugar con amigos. Y juego de armas que lo mismo. Todos los demás modos de juego que veis en pantalla, que son los que pusieron incluyendo caza de accesorios, que fue después de un evento, están para jugar online. Y después, si nos vamos a extremo, también se puede jugar todo en extremo. No como en los Modern Warfare recientes, que lo del extremo son los mapas pequeños pero no les da la gana de ponerlo. Pues aquí sí, en este Modern Warfare Remastered lo hicieron bien. Después tenemos Clásico, que se puede los tres que tenemos por aquí en medio, menos CT Vieja Escuela, que es lo mismo, tamaño del grupo uno. Y combate en jaula también es tamaño del grupo uno. No se puede jugar con amigos, ni teniendo la pantalla de vida puesta. Pero todos los demás modos de juego sí. Y batallas de fin de semana, que lo dejaron esto fijo porque eran modos temporales, pero desde que se terminó el ciclo, que duró casi dos años este juego, el online, con algunas actualizaciones los últimos meses. Poquilla cosa, pero duró más de un año y medio las actualizaciones. Pues eso, tenemos Degollador, que es tamaño del grupo uno, pero todo lo demás, Demolición, Tomar la Bandera, solo RPG y solo Francoteadores se puede. Demolición y Tomar la Bandera son los mismos mapas... No, ¿verdad? Lo quitaron de aquí. Pensaba que estaba en estándar, pero no. Está solo en batallas de fin de semana, porque fueron dos modos que pusieron extras con actualización. Así que eso, y para ir a la partida privada tenemos que bajar por aquí. Y tendríamos al segundo jugador ya puesto, porque lo he puesto en el menú de antes. Y si le damos ajustes de la partida tenemos todos los mapas, si tenemos el DLC comprado también. Aparte de los mapas que pusieron temporales con skins especiales, como este de Navidad, de Winter Crash, Daybreak y Beachwalk. Creo que fueron los tres estos que pusieron extras. Y después tenemos los 20 mapas, que son los 16 más los 4 de DLC. Por aquí. Y los modos de juego que se puede jugar en partida privada son los que veis. Contra todos lo podríamos jugar aquí, estando en pantalla dividida, aquí no hay problema. Y ya está. Los demás creo que se podían jugar en online igualmente. Y se pueden hacer ajustes de los modos de juego y guardarlos como mis modos. Si los personalizáis los puntos y demás. Que se puede poner en opciones, por aquí. Límite de puntos que se puede cambiar. 150 ilimitado, el tiempo también. Ajustes, como en todos los Call of Duty clásicos. Y después tenemos los bots que se podían poner hasta un máximo de 8-8 en cada equipo. O si jugamos en el mismo equipo podemos poner 7 contra 9. Entonces aliados seríamos yo y Rick y Rex, por ejemplo. Nuestras dos cuentas sumarían, seríamos 9 en total contra 9. Se puede poner como... Como extremo. Digo, como guerra terrestre. Con toda la gente. Y las clases se pueden utilizar con todos los accesorios. Que tenemos por aquí. Aquí solo se pueden elegir un accesorio. Y como os he dicho antes, es el Call of Duty... El remasterizado de 2007. Habían pocas armas, pocos accesorios. Pero están todos en el juego. Para jugar partida privada. Y entonces si tiramos para atrás, nos vamos al local. Que esto sería jugar sin... Sin internet. Sin conexión a internet. Ni plus ni nada. Ponemos aquí al segundo jugador. Le damos a la X con su mando. O la A en Xbox. Igual. Pondríamos crear partida. Desde aquí también se puede crear clase. Aunque atrás también lo ponía. Pero os recomiendo que lo hagáis desde aquí. Tendríamos todos los accesorios desbloqueados. Igual que en el... Que en partida privada. Como os he enseñado antes. Todas las armas. Todo lo que hay en el juego. Los mapas igual. Que en partida privada. Los modos de juego. Estándar igual. Se pueden guardar también. Los modos personalizados. Y los bots aliados. Se puede poner. Igual. Hasta 9 contra 9. Para que sea. Como si fuese guerra terrestre. Así que nada. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. En este tutorial. Si os sirve se agradece mucho. Si dejáis like en él. Y cualquier duda. Me lo dejáis en los comentarios. Que por ahí os estaréis leyendo. Espero que os sirva este vídeo. Y hasta la próxima.